¡Oh, Dios mío! ¡Oh! What the fuck? Está nevando, amigo! ¡No! ¡Y se apila en el...! ¡Lol! ¡Tenemos nieve en el Tarkov! ¡Oh! 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 ¡Holy shit! ¡Qué enfermo! ¡Trampana! ¡Susen! ¡Scav! ¡Gar Scav Scav! ¡Extra... ¡Extract together! ¡Halo! 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 ¡Extract together, guy! Sí, sí. Extractos juntos. ¡Me fide conmigo! ¡Brr! 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 ¡Cruír! ¡Brr! ¡Oh, my fuck! ¡Brr! Oh my god amigo Holy fuck Casi me cago encima Quedé entre varios players caps Eran 3 players caps Estaba el chabón de enfrente que estaba bailando Los dos de la izquierda Si no confundo un poco el del frente diciéndole algo Va a pasar algo malo acá Y el pelotudo de trampa que me hizo asustar y me hizo disparar Lo alertó Pendejo del culo boludo A ver, que quest completamos chicos Pets won't need it es una Dangerous road es otra por haber tomado el taxi Urban medicine es otra Todas de la vieja por ahora Necesitamos ir al head out Ahí terminamos la quest de los tushonkas ahora Y acá nos ponemos a craftear ahora Ponemos a craftear los mags que necesitamos chicos Necesitamos 3 Entonces hacemos lavatorio nivel 2 Y se ponen a craftear los mags Además que después pueden craftear cajas de mags Pueden craftear varias cosas con las cuales pueden profitear mucho Así que está bueno Y ahora vamos a entregarle a la vieja esto Y ya estaríamos Completamos esto ¡Pum! ¡Para! ¿No somos 20? ¡Uh! ¡Sí somos 20! ¡Para! ¿El mecánico? ¡Nivel 2! ¿Qué tenemos? ¡Uuuuuh! ¡Buenos attachments! ¡Uuuu! Tenemos una P90 full si quisiéramos amigo ¡Nice! P90 full Algunas armas Algunos attachments Bastante buenos ¡Nice! Tenemos buenas cosas acá Y tenemos algunas balas No son óptimas Pero si quisiéramos Podríamos usar ahora la P90 ¡Eh! Nice Está bien, está bien Venimos bien ¿Qué se cuentan amiguitos? A ver, vamos a organizar un poco Que es lo que tenemos caro Que debamos sacar Porque ¡Uh! ¿A cuánto estoy de craftear algo acá? Ah, necesito un montón de pelotitas blancas Para un Lex Ponele Pero a mí lo que me gustaría hacer Es esta caja ¡Uh! Son un huevo de pelotitas Amigo ¡Qué paja! Andale a toda la vieja No tengo ni ganas de lidiar con esto Ahora Probablemente perdamos dinero acá Pero no me interesa Me da igual Quiero despejar un poco de espacio I don't give a fuck Bruh Eh, la vieja puta Necesita una Una batería más La concha de su madre Vieja puta Dios, todavía me faltan dos kills No tiene ni puto sentido eso, amigo La concha de su madre ¿Ustedes también escuchan eso? ¿Yo solo escucho eso? Amigo, ¿qué es eso? ¡Oh! ¿Qué es eso? What the fuck Está nevando, amigo Está nevando en Tarkov ¡Qué bueno! ¡No! ¡Man! ¡Qué lindo! Me hace acordar A cuando estaba en Rusia ¡Qué bonito! Zarpado, chabón ¡No! ¡Y se apila en el... ¡Lol! ¡Tenemos nieve en el Tarkov! ¡Qué buena, chabón! Mirá cómo se va apilando todo En todos los mapas Sí, sí, olvídate El ruido es un poco molesto Igual no te voy a mentir Ojalá que no esté siempre ¡Wow! ¡Man! ¡Mirá los árboles! ¡Nah! Está buenísimo, amigo Mirá los árboles, chabón Está buenísimo Mirá que no digo eso seguido De cosas que inventa Tarkov No tocará frío el personaje No, no me jodas con el realismo No frío, please A ver si... A ver si ese tanque se llenó de nieve Para... ¡Tarkovir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Aca, mira acá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nieve, amigo! ¡Nieve! ¡Me haces acordar A tantas cosas! Estamos jugando por primera vez en nieve Primera raid, literalmente Nunca antes jugué con nieve Nierda, adentro de nieve está, adentro ¿Grafica? Ah, fuck you ¿Por qué cerras la puerta? ¿Qué the fuck? Debe que está configurado para afectar todo lo que esté cerca de las ventanas Acá tenemos la quest, boom Ahora, yo digo algo ¿Nunca me va a dar un pendrive, una caja fuerte? Que ya voy abriendo muchas Nunca, literalmente jamás Oh shit, ¿eso qué es? No puedo creer que no le di, amigo ¿No es que joda? Ahí lo veo Bien, me veo Ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Cada vez más nieve, amigo Cada vez más Es una locura esto ¿No estabas en Buenos Aires en 2017 cuando nevó? Sí, pero no había nevado tanto Con mi ciudad Había 2 metros de nieve O sea, vos salías Y literalmente estabas inundado en nieve 60 bajo cero En un día extremo 60 no, 45 Ahora debes estar en menos 30 Ahora mismo Y en un día así medio frío Frío eran menos 50 Menos 45 grados Ni se compara a lo que pasó acá Menos 50 ¿Sí? ¿Sí? Literal Era una locura el frío que hacían Donde estaba yo pues Yo era de Kamsamolsk Kamsamolsk de la Moore ¿Te imaginas tener una mochi más grande? Un poco risky al pedo Lo que acabo de hacer ahora Porque eran 3 scavs apilados Yo los vi perfectamente La verdad que tuve que haber ido a cover y listo En vez de pelearlos Pero ya están Acá los matamos Así que todo bien ¡Uh! Primer mapa de nieve Un killcito Quests completadas Mucho loot Let's fucking go Me gusta la nieve Me gusta Y matamos un pibe también Creo que con esto vamos a llegar a nivel 22 Me parece Miren todo lo que completamos acá pues Tenemos los Ice Cream Kams terminado Lo cual es muy bueno Los mags Acá Boom Lavatory Get This shit ¿Flipan? ¿Están flipando o no? Ice Cream Kams Beam Terminado Ahora tenemos Dos quests más habilitadas Esto de Customs Postman Creo que esto es nuevo ¿No? Después acá Tenemos lo de los kits Boom Le entregamos los dos kits A la viejita Todavía lamentablemente Nos falta una batería de auto Estamos tardando con eso Después tenemos Signal Part 3 Completado también Y ahora tenemos Signal Part 4 Y ya la tenemos completa ¿Qué es lo que pedía? Ah Memory Skill Ok perfecto Y después tenemos Steady Signal Marcar cosas en Woods Nice Completamos bastante quest Miren boys Chicos Necesito Necesito un pendrive y una batería de auto Un pendrive y una batería de auto Que tan difícil es encontrar un pendrive y una batería de auto Tan complicado es un puto pendrive y una batería de auto Tengo los huevos ya que parecen dos autos amigo Por favor Grafica Pendrive Y batería de auto Grafica, pendrive, batería de auto Grafica, pendrive, batería de auto Te invocamos 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 Dame la puta batería y el pendrive Por favor, se lo pida Puta Man, no les levanta el ánimo este tema No sé, boludo, está re bueno Amigo, no lo puedo creer El tercer pendrive que veo en todo el wipe No sé por qué me está costando tanto los pendrive y las gráficas, amigo A ver, uuuh, qué bueno Qué buen loot ¿Qué mierda me lo pedía? El skier, era Pasen de fresh surf Listo, al fin, amigo Lo que me costó esto no tiene nombre, eh De verdad, no tiene nombre lo que me costó Ahí tenemos golden swag, que es una quest Perfecto Listo, estamos contentos Ya está, boys Estamos full happy Uuuh, nivel 3 ¿Tendrá algo bueno? Uuuh 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 Pará, 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 eh Shh, shh Silencio, chicos Tranquilos todos, literalmente Shh Miren esto PKPM 220 ¿Me siguen hasta ahí? 720K Más 550 1.270.000 Pero si fuéramos a comprar la otra 2.000.000 ¿Lo hago? What the fuck lo hice? Qué lentos que son, boludo Tengo market Looteo por la primer market, boys Oh, me acabo, eh Primera ranked Gordito perre, gracias por los 2 meses Chicos, primera Primera market Dije primera ranked Jajaja ¿Qué mierda me pasa? Primera market Compré una market Y no la traje Es que yo soy un pelotudo La verdad Man ¿Ustedes dicen que el día de los drops Cuando los tengamos Individuales Entre comillas Dicen que vamos a tener más gente Todavía ese día? Yo no sé por qué pienso Que la gente va a elegir Tipo streams Y yankees Ese fucking día Decime que te la puse, please No se la puse un carajo No se la puse Lo baiteo What the fuck ¿Qué? Excuse me Esa es una esponja de balas What the fucking shit, amigo O sea, entiendo que estoy con FMJs Pero Pero la concha de tu madre No, no Esterna cantidad de tiros Le estoy disparando Y no muere, amigo No puede ser ¿Será que vale la pena Arrastrar esto, amigo Igual? Yo creo que no Yo creo que no vale la pena Nah, es mucho Es mucho peso Y no creo que valga tan caro La verdad A esta altura 330k Acá es la mierda esa Del armor repair Uhhh Tentador, amigo No, tiré el armor Acá Yo creo que no vale la pena Pues Para mí no vale la pena Esto Es caro Sí, pero no No voy a poder regenerar Estamina para caminar Y No, en serio No tengo ni idea Pistola Sorry, amigo Me pierdo los subs Ah, place Ok Esta era la quest Bueno Nice, pues Casi nos campean Ahí en el puente Los matamos Ahí hicimos dos quests Dos kills Nos olvidamos la market Uh Nice ¿De quiénes eran? Acá Tenemos uno Uno era de Paraport Somos nivel 23 ya Eso es bueno Marcar las cosas en Shoren Ah, ok Punisher part 1 Uh Matar Scavs Mientras usamos AKM En Shoren No está mal No está mal Es una opción Después tenemos Golden Swag Ya entregado Pimba Uh Chemical Las Chemical Son buenas, ¿no? Gunsmith 6 ¿La tratamos a hacer, boys? Gunsmith 6 ¿Quién que intentamos, boys? No sé si me va a dar Para comprar todo esto Desde el flea market Lo dudo, la verdad 25 Acá Acá Ah Casi todo Menos el Dust Cover 99k Está bien What? ¿Qué pasa ahora, man? ¿Qué me faltó? Cargador Ah Tienen razón, boys Tienen razón Tienen razón Ey Let's go ¿Cuántos que nos da de XP esto? 5800 nomás ¿Cómo? Ah Me da 60 BPs Pensé que me las desbloqueaba Dije ¿Qué carajo? Me desbloquea la gomita Para comprar de atrás Ah, igual Esperen, esperen, esperen Necesito una AKM, boys Eso necesito yo Comida Uy Comida Pepsi Black ¿Ustedes toman Pepsi o Coca, boys? Agua Mirta Legrán lo dice encima Yo no puedo creer Ya sé que algunos toman agua La puta madre, boludo Y es lo mejor Entiendo Pero chicos Estamos preguntando si Pepsi o Coca, boludo Voten, chicos Un minuto para votar A ver La coca me parece re intrusiva No sé Coca con 78% Cómo les gusta drogarse, eh Ah No me tenía que quedar Me tenía que quedar quieto Para que me rompan el culo Como siempre Gente Mierda Pensé que era gente Ah, murió Parece que se están sentando Cuando mueren ahora Ahí está, me contó Eso era un Player's Cup, boys ¿Vieron el movimiento? Qué diferente que era Iba corriendo todo derecho Así Full sacado Eso es un Player's Cup Me imagino que muchos más lo dirían, ¿no? Hora de la grajea Después Después cuando nerfemos las cosas No sé qué A ver Hicimos 17 kills de Cavs Y completamos Dos quests, creo, ¿no? Hacer la grajea No, encima acabo de comer, amigo Qué asco, boludo Eh Primero entre dos Reroll Ok Huevo podrido Damos una Dos Necesito una batería de auto Hace mil años Chemistry Pum Entregamos esto Atragamos mil euros Nos habilita un trae de Tic Nos da una puta gráfica Que es para él mismo Gracioso el pibe Toma, bro Quédate la ¿Para qué me la das? Ah, no Pará, acá Farming part four Le damos los coolers Le damos la gráfica Y ahora en task Nos queda 95% ¿Esto qué es? Matar un pvc Yo no puedo creer ¿Cómo? Amigo, ¿cómo? A ver si ya tenemos para un craft Pues Me está volviendo loco esto Las pelotitas de mierda Nos faltan Tres y siete todavía Es un huevo todavía Lo que nos falta Pues Ok Bien Entonces estamos Matar scabs La gráfica ¿Dónde la estás encontrándona? En Computadoras y bolsas Es que tiene que ser Una puta joda Me la juego a 30 Putos subs De que me van a dar Si no las encuentro Boluda Y tengo que revisar Computadoras y bolsas Que es lo que hay En todos los mapas Que estuve jugando Nice A la mierda Se dobla todo el personaje Buen vaulting Tiene este game No Es joda Es fucking joda Dos segundos Boluda Ves estúpido de mierda Me perdón Hijo de rey mil puta What the fuck Amigo Entre la primera Y me reserva El spawn de la gráfica Y una puta gráfica Vos están jodiendo No, no Este universo Es una cagada No puede ser Que locura Igualmente Fíjense la diferencia Entre nadie y yo Que ella dijo Que las encontraron En PCs Y en bolsas Que es como el lugar Donde spawnean Todos los mapas Y yo la encuentro Porque sé exactamente Donde spawnean Las gráficas En el mapa Sueltas Diferencia Ojo Ahí Experto Versus Noob Con suerte Just saying Bro Just saying Finalmente Pues Entregamos La motherfucking Quest De las placas Incredible Hicimos un par más También Esta es una Que hicimos La de los subs Si Damelos 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 Si 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 Ah Farming Parte 4 Listo Gráfica Oh Que placer Sacarme esto De encima Amigo Por favor Que placer Gracias por la sugerencia Igual trampa La verdad que sirvió Fuf Tenía los huevos Tenía los huevos De esta quest Tenía los huevos Mira la cantidad Que hicimos Not bad Amigo Que nivel somos 24 todavía A cuanto estamos Del 25 Uy A 15k de Exper Papá Que cerca What Amigo Amigo ¡Suscríbete! 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 Tanquea más. No pasa nada. No es como que te estoy pegando, literalmente, 19 tiros en la cara y tenés toda la puta cara llena de sangre. No pasa nada. Seguí tanqueando. Ah, ok, ok. La de matar los Yusseck. Ok, perfecto. ¡Pum! Ahora Friend from the West part 2. ¡No! ¡Suscríbete! Me ha pasado antes, me ha pasado antes Fuck, volé 6 mil dólares acá al pedo La concha de su madre Vale, no pasa nada, no pasa nada Ojo con eso, pasa muy seguido Porque le haces click, porque ves para entregar Y hace 2, 3 web que no me pasaba Pero bueno, ahí está, me volvió a pasar 800k volamos, 800k de rublos al pedo Para reputación de skier y eso Hijo de la remil puta A ver, entregamos quest Ah, la de los 6 mil dólares, que divertido Ah, quizás lo hicieron obligatorio eso Entonces ahora, shortline Oh, se está, matar pvc mientras usas Gear específico en custom Esto habría que ir haciéndolo No parece, pero habría que ir haciéndolo ¿Te sacaste batería de auto? ¿Podés creer que todavía no, amigo? Me falta una puta batería, los 3 pendrives Ya tengo los huevos ¿Dónde estoy? Ah, me metí a reserva al final Pensé que estaba yendo a otro mapa, literal Estoy tan quemado I take the lure, I take the bull, I take the bull I take the bull What? Skav tan rápido Damn, eso es un PMC O es un Skav No, es un PMC porque si no me hubiera contado la quest Si, es un PMC eso, pues Ah, hijo de remil puta Me rompió un brazo Sí, es un PMC 100% con M4 de mierda ¿Qué carajo rompió un vidrio? ¿Esos abajo tan putamente rápido? ¿En serio son tan rápidos estos chones? No hay fucking chance Ah, el pibe no tengo ningún interés de looterlo O sea, me da igual Cero interés El M4 pelado de mierda ese Sí, mirá, ya activaron luz Ah, es de no creer, eh Son rapidísimos Holy shit Oh, no, 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 no Al afuera lo maté también Y casi seguro que sí A ver si lo veo por acá Es esa mierda de ahí, ¿no? Del árbol Sí, esa cosa de ahí del medio Bueno, ya nos sacamos tres PMS de encima Murió, sí, está tirado como una bolsa de mierda ahí Está muertazo Está omega muerto Ahí está, ese es un scab normal Perfecto, ahí terminamos la quest Qué susto Ven pues Ahí está, este es uno de los players Digo, no me vendría Ah, no me jodas que es la chica esta Si es así, su amigo tiene que taggear igual que ella Todo el mundo taggea su nombre del stream Son tipo los Nikita Hunter Ah, no Vacado, TTB, algo así Un amigo Otro streamer Son streamers de Brasil estos GG A ver, Energy Crisis Esto es Lighthouse Eh... Punisher Part 2 Ah, era lo de matar los scabs Ok, perfecto Acá 74 U en Customs Y yo Part 1 Esto es Lighthouse De Lighthouse ya se me están stackeando muchas, muchas, muchas quests Uh, se me están apilando un montón de quests en muchos lados Oh, damn Me había olvidado de esto Wow, los Tetris en serio están tan caros en el flea market Yo siempre los... Yo siempre los... Porque la gente quiere bitcoins, claro ¿Por qué querrá bitcoins la gente? ¿Por el tema de las cajas o qué? ¿Cómo es? Ah, por 10 cajas Una weapon case Pero una weapon case la estarías pagando 5.5 millones A esta altura el wipe, esta mierda ¿Cuánto cuesta en el flea market? 3.4 Es dogjet La gente no entiende nada Les conviene mil veces No tradear esta mierda O sea, 150k por Tetris son 300 Más las baterías 400k Supongo que lo hacen por sacar la ganancia a los Tetris Calculo que será por ganancia Eh, se me chupo la pija Fíjate a cuánto que van en 3.000 dólares en rublos Es fácil como eso No lo puedo creer O sea Wow Acá está Wow No sé ¿A quién se la chupo? No sé ¿Tengo que chuparle la pija a alguien en este momento? ¿Por qué me dio la batería? No entiendo Tipo Me siento extraño ¿Será que me va a caer una bomba nuclear ahora cuando estoy yendo a extraer? ¿O quizás viene la tanqueta de mierda esa en mi pizza? No sé qué va a pasar ahora mismo A alguien se la tengo que chupar La última se la chupa a todo lo que está en el stream A 3.000 personas Sí, a este año buscando esa puta batería de mierda, boludo Ya no estoy ni contento de entregar esta cuesta, amigo Toma Toma, vieja Te reparé el auto No me costó nada Listo Ahí lo tené A ver The Bunker Part 2 Pum 9k de X No place for renegades Esto creo que era matar riders, ¿no? Sí Qué lástima que no la tenía antes porque ya lo hubiera terminado 11k de X Pesta Muy buena Pest Control Uh, esta la de matar scavs en las barracas Ahí es insoportable porque casi nunca van Y después la de marcar los tanques también Pum Y acá inventory check Surplus goods Ahí está Pum Entregamos esta cuesta a men Perfecto Ya está hecha Y creo que pasamos a nivel 25 25 Dice ¿Cómo? Estamos a 0 de XP de pasar No, no, pará No puede ser Me suma algo esto Pará No Eh, ¿qué me puede...? Voy a explorar algo en el fucking En el fence, amigo ¿Qué es esto? A 0 de XP Me está jodiendo, amigo No hay nada para explorar en fence Andate a cagar, amigo Explore flea market Ah, puede ser Sí, tienen razón ustedes 10 de XP Este va pues Bueno, ya pasé Ah Ah, remaining 25 Pará, pará, pará 25 más Wait, wait Está Más 10, más 10 Y uno más Y Eh Pasamos a nivel Let's go Somos 26 Ok, y en 26 había algo Pero no recuerdo qué era Ah, sí Prapor en nivel 26 Es nivel 3 Lo cual nos habilita Balas PS de 732 Eh, después nos habilita Unas balas un poquito mejores De Mosin Unas granadas Unos cuantos attachments Como podemos ver acá Que no son la gran cosa Y a ver si nos habilita Algún trade bueno Mmm Trades buenos Como podemos ver No hay Como tal Estas balas serán interesantes O no Después tengo que ver Qué tal están estas Uh, 762 US Estas quitan recoil Son buenísimas Menos 30 de recoil Hay que ver cuánto daño Tienen en este wipe igual Y después nos hicimos Una quest de este Que es la de Llevar a Prapor a nivel 3 Perfecto Y hablando de nivel 3 Hay algo más Que podamos levelear Ahora mismo Tragger ya era 3 Este pibe No lo puedo levelear Este pibe tampoco Este pibe Necesito la rep Así que tengo que priorizar Las quests de él Este pibe necesito Dos niveles más La vieja Necesito muchos niveles más Y el Prapor Es lo último levele Ok, perfecto Let's go Concha de tu madre Casi me mata Boludo La reconcha De tu madre Ni siquiera intentó doblar Holy fuck amigo Casi me arranca La cabeza Boludo Que raro Se escucha todo ¿Te gusta? La zona nueva está muy buena No pude explorarla mucho O sea Nos metimos ahí Agarramos un par de cosas Y cuando íbamos saliendo Nos mataron Sorpresa Mosin Que rompió un vidrio Ya que entró Por el costado abajo Tiene que estar En esa habitación Creo Claro que me esté trolleando Otra vez el game Y ahí debería ir saliendo yo What the fuck ¿Dónde es? What? Ah, ya sé Eso acá arriba Otra vez No, no es What? Es abajo Eso ahí No, no entiendo nada Creo No lo puedo creer Amigo Literalmente no lo puedo creer No tenía ni puta idea Donde está ese chabón En ningún momento No, no lo pude diferenciar Literalmente No sé si alguno de ustedes podía Pero yo literalmente no pude Cero idea de dónde estaban Todo el tiempo Literalmente cero Ni siquiera cuando estaba En mi propio piso Supe Igual, a ver Shortline se comportaba mal Verticalmente desde antes No sé si así de mal Pero mal seguro Pero no puedo diferenciar sonidos ahora A ningún nivel Ni arriba, ni abajo Ni al costado Una mierda O sea, nada No sé qué pasa Ya estoy empezando a pensar Que soy yo Porque literalmente No veo ningún posteo de Reddit Ninguna queja de Twitter Nada Bueno Quest Rig Game 13k de XP Not bad Let's sweep Y después tenemos esto Que es muy importante Porque necesitamos ir levelando Al pelado Ya tenemos Tiger Safari Esto de Customs Samples Esto de qué mierda es Ah Todos los inyectores diferentes Que pijazo Hubiera estado bueno Los samples estos Tener varios preparados Me faltan 4 de rep Para este hijo de puta Y esto me da 0-3 Y esta es perfecta Pero claro No me alcanza Qué mierda man Sadist ¿Esto qué es? Locate and eliminate sanitar Ok Buenas ¿Cómo andan chicos y chicas? Let's fucking go Feliz sábado A ver Upgrade Estamos upgradeando el head Up the floor Otra vez Bueno Desmantle the wall En 3 horas se desmantela la pared ¿Dónde coño estoy? ¿Tenemos algo por upgradear acá o no? Nos faltan 3 pelotitas violetas 6 blancas Bueno Vamos Vamos al scaf pues Vamos al scaf 8 de la noche O 12 de la noche En España Arrancan los drops acá chicos Van a ser drops exclusivos Entre comillas Porque Uh Otro pendrive Let's go Uno más Solo uno más Y terminamos A ver Esto va para quest A ver Dame un segundo pues eh Eh Le vamos a poner esto supongo Ahí Bueno Nuestra prioridad acá es Matar muchos scafs En lo posible Así que calculo que me voy a meter medio al centro Y voy a mantener posición un rato Porque La gente está campeando muchísimo Muchísimo Bien Ok. Son dos. Voy a escuchar algo más, eh. Creo que es un SCAB. Que viene a revisar los cuerpos de los PMS. Bien. Tal cual. Ok. Bien. En SCAB nomás. Me sirve, me sirve perfectamente. Hoy voy a tratar de jugar un poco más tranquilo. Porque lo que me estaba pasando ayer creo estaba desmentalizado. No estaba en el mindset correcto del juego. Estaba rugeando mucho y estaba tratando de moverme mucho. Cuando la gente en realidad está muy quieta. Entonces, si no me adapto a eso en este momento, la voy a pasar mal ahora en el Early Wipe. Más jugando solo cuando todo el mundo juega en grupo. Entonces creo que voy a jugar un poquito más chill. Cuando seas inglés no te entiendo. Lo siento mucho, amigo. O sea, no puedo hacer nada con las cosas que vos no sabés. No todo en la vida es fácil, amigo. Habrá que aprender inglés. O a lo sumo no entender algunas cosas que digo. No hay nada que se pueda hacer, amigo. Lo tengo pegado. Soy ruso, viviendo en Argentina, que habla un poco de inglés a veces. O sea, ¿qué vas a hacer? Agradece que no hablo en ruso, supongo. Wallet. Perfecto. Pero es fácil el ruso igual mal. Full pussy el ruso. Ok. Ahí tenemos a los chabones estos. A ver si lootearon. A ver qué tal están los zordin. Quizás son buenos. Mirá que tenía la SKS montadita el pibe, ¿eh? Nice. La tenía linda y todo, ¿eh? Una mirita. La voy a tener por las dudas. Por si necesito disparar. Ah, de hecho es... ¡Uh! ¿Por qué tiene tan bien la M4 este pibe? Dario, gracias por la donación, amigo. Muchas gracias, Dario. ¿Por qué tiene tan, pero tan bien esta AK este pibe? Mirá lo que son los mods. Son increíbles. De hecho, esto me sirve para mí acá. Están impresionantes. No, no, no. El AK de ese pibe está buenísima. Con una culata increíble. Grip, todo. ¡A la mierda! ¿Por qué tanqueó tanto? La concha de tu hermana. Como odio las llamadas de teléfono, amigo. Por favor, las detesto, boludo. Ok, hay gente en dorms. Creo que había más scabs, inclusive, ¿eh? Sí. Ok. Esos son tiros en dorms. Creo que voy a intentar llevarme esta armadura porque... Sale caro, la verdad. 100k. ¿Cuánto peso? 39 kilos. No está tan mal. De hecho, ahora que lo pienso, el AK de este pibe pesa 4 kilos. Y lo único que, realísticamente hablando, me sirve es esto. Y esto, quizás. Así que... Voy a dejar el peso extra. Me voy a llevar solamente el mag, por si me sirve. Y el resto lo voy a dejar. Esto me lo voy a llevar, obviamente, también. Dijimos, los mags estos los vamos a tirar. El AK la tiro. Este sale, huecho mierda, lo tiro. Me da igual. Estos son PS. Estos son balas de SKS. Me da lo mismo. Lo dejo acá. Ahí va. Listo. Ahí estamos bien. AirSkab. Se habrá asustado durísimo el pibe. Ah, mirá. Acá murió un PMC. El Skab player que maté yo era este, ¿no? Sí. Derruma, gracias por el cuarto mes. A ver. Le puedo poner linterna, ¿no? A la mierda esto. Sí. Qué boludo. Me olvidé poner linterna. Bueno, para ser PlayerSkab no traía una mierda igual, ¿eh? El pibe. Hay IceCabs. Los necesito todos. Todos los que haya los necesito. ¿Eso qué es? ¿Qué? Perfecto. Venimos bien suave, calculado. Nada de corretear como ayer, amigo. Hoy estaba. Estaba ahí acostándome a dormir. Digo, man, ¿qué es lo que hice mal? Claro, estoy corriendo como un puto canguro, boludo. Pensando que es Light Wipe. Y la gente está full quieta en este wipe por algún motivo. No están rusheando. Puedes nada. Están tipo full tranquilos. Dije, hoy hay que jugar chill. Sí o sí, porque si no vamos a seguir comiendo pija todo el puto día. O la mierda, son dos. Tremendo. Y otra cosa. Estoy tratando de sonidear mucho más porque el sonido para mí, algo cagaron con el sonido. Hay algo que está horriblemente mal con el sonido. No sé qué es. Pero yo ya no lo puedo diferenciar. Entonces, salvo que juegue mucho más tranquilo en este momento, mucho más despacio, no llego a sonidear. Literalmente, no llego a escuchar. Está acá el cup. Uno al menos. Ese es uno. El otro. Ah, justo. La esquina. Ahí está. Una persona muere contra un camper. Me están campeando todo el tiempo. Voy a campear. Una gráfica. Trimmer loot duro, ¿eh? Creo que las gráficas las puedo guardar y vender mucho más caras después. Tipo a... ¿Cómo decirte? No sé. Ahí está mi item de quest. Las puedo guardar y vender 150k más en unos cuantos días, barra semanas. Pero creo que prefiero venderla ahora y a la mierda. Me da igual. ¿Qué arma recomiendo para empezar? Eso es un concepto equivocado que tiene la gente que piensa que necesita comprar algún tipo de arma al principio. La realidad es que tendrías que usar lo que tengas al alcance de la mano al principio. No tenés la chance de elegir. Sí, obvio. Podrías comprar un AK cada vez que te mueras. Y podrías comprar balas y mags cada vez que te mueras. Y podrías volverte a comprar un set de meds cada vez que te mueras. Pero la realidad es que vas a morir extremadamente fácil al principio. Más si sos nuevo. Y no te va a rendir. O sea, vas a terminar... Lo mató un PMC a este. Vas a terminar quebrando economía mucho más rápido si te estuvieras equipando o tratando de equiparte. Que si simplemente jugaras con lo que tenés a mano. Entonces yo al principio realmente no recomiendo equiparte con nada específico. Ni buscar nada específico. Porque va a terminar siendo una pérdida de dinero y tiempo a la larga. ¿Me entienden, boys? Es mucho, mucho más conveniente que ustedes se las arreglen con una pistolita, una escopeta, una R que tengan por ahí. Una SMG tirada o algo que encuentren en un SCAB. Antes que se enfoquen en sí o sí equiparse. O sí o sí buscar algo. Eso va a terminar siendo una pérdida de tiempo. Bueno, GG. Qué buena raid, man. Nice. Hicimos un montón de progresión ahí de quest. Estuvo sólida la primer raid del día. Me gustó. Nice. Let's go. Dos killsitos. Una quest completada. La otra casi completada porque necesitamos matar 25 SCAB con el arma que tenemos. Y habremos matado unos sólidos 15 seguro, eh. 9.6k de XP de una raid. Miren, matamos dos PMCs y matamos... 20 SCABs. Quedamos a solo 5. Ah, no. Oleg Chpoo. Esto. ¿Saben quién es Oleg Chpoo? Tiene nombre diferente a todos, ¿ven? Esto es el SCAB player que nosotros matamos. Y este SCAB player había matado al player que vimos muerto ahí. Qué raro, man. Nice. A ver, boys. ¿Cuánto está la gráfica en el flim? 188. Yo la vendo. No me interesa la gráfica. Para nada. A ver, vamos a entrar a las quests. The Chill. Boom. The Earth Safari. Esto lo necesitamos. Crab Metal. ¿Qué es esto? Ah, esto ya me manda a Shoreline. Ok, perfecto. Necesitamos hacer esto porque necesitamos sí o sí tenerlo al pibe este en nivel 3. Nivel 3 se pone muy picante el Peacekeeper. Muy, muy picante. Ok. Nos dio un spawn. Que es... Más o menos. O sea, nosotros lo que... Nuestra prioridad en esta raid es encontrar 5 SCABs. Y completamos dos quests. Completamos la de matar con AKO 74U. Más la de matar 25 SCABs en general. Lo cual sería épico. Ah, y otra cosa. El Peacekeeper level 3 me sirve porque puedo completar también el Gunsmith, boys. El Gunsmith de nivel 7 me pide un mag. Y el Peacekeeper me lo habilita en nivel 3 para traer. Otra vez me olvidé de poner el láser. ¿Pueden creer, boys? Qué hace, pelotudo. Che, me gustan mucho los Zordings, eh. Son cómodos. Se escuchan bien. Ok, a ver. Primera Market del Wipe, chicos. Primera Market del Wipe. Voy a entrar de espaldas. ¡Tarán! Casi vomito, amigo. ¿Qué es esto? ¡Dios! ¡Qué puta mierda! ¡Oh, qué fuerte que soy! Chicos, estoy yendo mucho al gimnasio últimamente. Mira lo que son estas armas, boys. Mira lo que son estos salchichones. Mira eso. Mira con músculos. Te amo, bebé. La concha de tu madre, CJ. Gracias, amigo. Gracias, pelado. Bueno, una lástima. No tan buena, pero miren. Siendo objetivos. Yo les pagué 1.2 millones la Market. Y acá ya sacamos una pelotita. Que esto en sí no tiene precio. Porque tenés que encontrarlas. 50k. Más este attachment que es muy bueno. Y probablemente salga sus buenos con la gomita y todo. Me sirve para Gunsmith. Probablemente en algún momento. Vale sus buenos rublos. Y es la primera. Y ya sacamos alrededor de 100k. Nos quedan 9 aperturas más. Sacamos más de 100k. Mucho más de 100k entre estas cosas. Y entre las pistolas. Y nos quedan literalmente un montón de usos todavía. Está bien. Está bien. Ok. Yo creo que las pelotitas las voy a ir guardando acá. Las necesito. Tenés trades. Tenés ropas. Tenés todo. Ah, ya matamos un scab. Me gustaría matar 4 más. Y estamos. Estoy hablando de Roma. Ups. Ups. One tap. Dos. Y me faltan 3 scabs más ahora. Max Energy. Ok. A ver, vamos. ¿Qué era eso? Había un tipo ahí, pero desapareció. No lo entiendo. No hizo más ruido ni tampoco lo vi en el otro ángulo. Rarísimo. Uh. Qué turbio. Es ese. Es un scab normal. Se estaba comportando raro. A ver qué traías. Bueno. Lamentablemente me faltan scabs todavía. Vida. Ok. GG. Me olvidé de entregar el documento antes. ¿La podés creer? Qué pelotudazo, amigo. Un scab. Me faltaba. Nah. Es una vergüenza esto, amigos. Un scab. Dejarte de joder. P.M.C. Sí, sí. Era P.M.C. eso, pues. ¿Qué nivel soy? Estoy nivel 26, casi 27, chicos. Me falta un puto kill de scab para terminar la cuesta ahí. Ya nos vamos de ese mapa del orto. Va, mapa del orto, en realidad. A mí me encanta Customs. Pero, o sea, no tengo nada que hacer ahí porque las quests son muy limitadas. What the fuck? ¿Qué hace una pistola ahí? Acá está el item de quest que necesitábamos. Ok. Un segundo, pues. No me distraigan acá. Ok. Ahí terminamos la quest. Oye, what the fuck? Para. Las dos, ¿no? Ah, no. Para una me falta uno todavía. ¿Cómo puede ser? Me falta una. Terminé la de pica-boo, pica-la-blum-boo, blu-blu-blu, no sé qué, pero me falta uno para la de laca. Un puto kill necesito, chicos. Así como no consigo un fucking kill de scab ahora, soy capaz de meter los huevos en una puta picadora de carne, amigo. Una rosa, una nichan. Una rosa, una nichan. Una rosa, una nichan. El lado. No empieces, amigo. No empieces, no empieces. Calmate, calmate. Sancho. Tenemos drops hoy. Hay un montón de gente nueva. Cortate bien, hijo de re mil putas. ¿Qué será? ¿Abrimos la market otra vez, boys? Sería la segunda market que abrimos si vamos a abrir ahora. ¿Por qué no te volvés un poco macho y te comés un pedazo de carne? Es más, ¿por qué no empezás con este puto pedazo de carne que tengo acá colgando? El único flash drive que me falta para la quest. Este es el único flash drive que me falta para la quest. Este es el tercero. Pero al mismo tiempo me falta un escape todavía, pues. Gracias, Sancho. Mi carne es tuya, mi capitán. Qué rica. ¡Kitul! Te dije, amigo. No, no, no. Lo que se profitea la puta market en early, chicos, no tiene nombre, boys. De verdad, no tiene nombre. ¡La arsás para la cuesta, amigo! Flipo. Ostras. Pedrín. Joder, coño. Conchetumare. What a tonkudia, güey. Se transformaba. A ver. Uh. Boys, 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 boys. Muy bueno. Muy buena market. Nos tenemos que ir, boludo. Nos tenemos que ir. ¿Cómo se paga la puta market en early, amigos? Por favor. Un Kitul. ¿Qué debe valer? Millones ahora el Kitul. Me falta un solo kill de Skab, boys. Uno solo nada más. ¿Qué tan difícil es encontrar un puto Skab? La segunda market fue Dios, amigo. Una puta arsás. Con lo que cuesta encontrarla para hacer el gunsmith. No tiene nombre. Literalmente no tiene nombre, eh. Holy fucking shit. Y acá... Tiene una mochila gigante este pibe. ¿No la agarraron? Digo, ¿se es bait este tipo? ¿Estoy por morir? Sácate la dentadura, vieja, porque se viene. Vamos a divertirlo a poco. ¿Me quitas la dentadura? ¿Me quitas la dentadura? Hay 18.000 PMC muertos acá. No entiendo nada. Skabs, en realidad, también. Mirá, amigo. Está todo fucking muerto acá. Esos tiros sonaron muy extraños, la verdad. Los del M4 ahí. Un poco raros. Esa nade. What the fuck? ¿En dónde fue ese nade, exactamente? Si llegamos a salir vivos, chicos. Háganme a acordar, porfa. Que necesito entregar el documento, ¿ok? ¿Qué hago? Extraigo, brud. Me falta un puto Skab y en serio tengo que extraer. No extraigo un carajo, brud. Ya fue. Voy a buscar un Skab, me da igual. Tengo el pendrive. Oh, es que tengo el pendrive. Lo estuve buscando mucho tiempo. No, no, tengo que extraer. Es una mierda, pero me tengo que ir. Estuve buscando demasiado tiempo el pendrive. Es mucho. Además de tener el Key Tool para vender, tengo el pendrive, tengo el documento. Ya fue. O sea, por una quest iba a sacrificar dos, por las cuales tardo mucho más. No tiene sentido. Arsas, además. Sí, no, no, no. No tiene sentido, no tiene sentido. Lo que iba a hacer era estúpido, ¿ves? ¿Ves? La importancia de pensar tranquilo, ¿ves? Iba a sacrificar posiblemente tres quests por una. Y encima la que es una es matar un Skab con una AK-74u que puedo entrar en bolas y matarlo. ¡Yesss! ¡Let's fucking go! Vamos a traer los documentos, entonces. Muy buena quest, muy buena quest. Chemical Part 1. ¿Eh? Wey, no entiendo. ¿Me faltó hacer algo? Ah, seguramente tiene una continuidad. Ah, de a 2.20. Claro, claro, 2.20. Vamos a comprarla. No, no, fue muy buena raid, ¿eh? Muy buena. Ahí está, listo. Ok, ¿y ahora? No entiendo. Completamos esto. Está todo cagado el game, ¿no? Está muriendo el game, claro. Back in the road. Espero que no me haya cagado las quest nomás. Paso 4 Estamos吃perados. Dale, daleоронad 3 Hoy estoy listo. Comeesi. Nos�jankos. Taris a 10. Vamos a ver. Ja. Vamos a ver. Vamos a ver. 醉 llama. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.